El gordito Alfredo me dijo que dice que estas imágenes te han molestado mucho. ¿Puedes ponerle? Esas imágenes de este fin de semana. De tu ex, Vanessa López. ¿Puedo decir no soy yo? No. Eso dijimos nosotros, es parecido a ti. Parece que le gustan de tu tipo. Oye, escúchame, pero eso está mal, ¿ah? ¿Qué cosa? Eso está muy mal. Bueno, salió a divertirse la muchacha. No, 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 quiero llamar a la gente a concientizar. No estén dejando a sus perros en la calle que están mordiéndole los pantalones a las personas. Mira, pobrecita. Una jauría de perros la agarraba está... El lobo. O el lobo. El lobo, el lobo. El lobo, el lobo. Es otro lobo. Habrá otros lobos, pues. Pero como dice el dicho, partidor que parte a partidor. Ajá.